Bien, como les decía, entonces dos tareas pendientes, creo, en lo poco que queda, si es que hay algo de dignidad en este congreso, es comenzar una investigación sobre el financiamiento de ONGs hacia, por parte de organismos o fundaciones internacionales como Open Society, cuando tienen por objeto desestabilizar el país o niveles de intremisión en la política de un país. Y es hora también, yo creo, que estas ONGs que reciben millones no reciben poco dinero, ¿no? Y él le recibió más de un millón de dólares hace un año, creo, si no mal recuerdo. Entonces hay ingresos bastante fuertes. Por eso es que esa serie, ese grupo de progresistas que andan atrás de estos movimientos, andan como moscas atrás de las ONG para tener una parte de la ganancia de los recursos que reciben de instituciones como Open Society. Y cuando no encuentran cupo ahí, se meten en el Estado también a buscar prenderse, pues, de la obra estatal, ¿no? Entonces, eso era, como decía, dos tareas. Iniciar una investigación, y si no pueden hacerlo desde nosotros, desde la sociedad civil, mal denominada sociedad civil, podemos ayudar en elaborar un proyecto de ley para plantearlo ante el Congreso, para que se apruebe una ley como la que dio Hungría, para impedir ese tipo de intromisiones vía especuladores financieros y atravese sus fundaciones en el país, porque no es dable, como decían, que se den este tipo de intervenciones, ¿no? Pasando a otro tema, el tema de Julio Guzmán, ¿no? Julio Guzmán, líder del partido Morado, salió, pues, ofreciendo, ofreciéndose como vientre de alquiler a su partido a Salvador del Solar y al chico George Forsyth, este futbolista que está hoy día alcalde de la Victoria. Salió ofreciendo, pues, a todo aquel que él estaba dispuesto a ofrecer su partido como vientre de alquiler y recibió, pues, una pachotada del alcalde de la Victoria. George Forsyth le dijo que había recibido un montón y esta era una más de las propuestas que tenía. Es decir, como dicen hoy día, se votó y le dio de lo más feo al partido Morado a Julio Guzmán, que, dicho sea de paso, le está ofreciendo también la cartera porque sabe que definitivamente no tendría ninguna posibilidad de postular con éxito, al menos, luego de esa huida, en ese incendio que se dio en una extraña situación en la que se encontraba con una dama en una habitación con pétalos de roce en la cama, con velitas y todo, ¿no? Entonces, no creo que tenga ninguna posibilidad de éxito y está buscando, pues, quién le puede dar viabilidad a su partido Morado luego de que ha perdido cabeza. No supongo que Gino Costa, todos están atrás queriendo meterse por la palestra ahí, ¿no? No creo que les haya gustado mucho. Más aún cuando estos dos partidos, pues, o mejor dicho, estos dos precandidatos de gobierno gubernamentales prácticamente oficialistas que ha colocado en vitrina Vizcarra, a Forzay y a El Solar, sencillamente están, pues, en el ala totalmente del gobierno. Si bien el partido Morado es un apéndice prácticamente del gobierno, creo que Gino Costa y de Belaúnde deben tener sus aspiraciones presidenciales, tienen su corazoncito, y esperaban, pues, que ante la salida de Julio Guzmán ellos pudieran asumir las riendas del partido, convirtiéndose en un partido más de izquierda, como ya lo es en los hechos, ¿no? Entonces, como decía, una, como se dice, en criado de una buena choteada le mandó a George Forzay, un candidato que también, como les dije la semana pasada, pues, no tiene, no tiene las características de un jefe de Estado, pues, no puede, creo, ni con su distrito y va a poder con el país. Es inconceguible, pero acá en el país todo puede suceder, ¿no? Podemos elegir, inclusive, a un pelotero como presidente en una situación tan delicada como la que va a dejar vijar al país, ¿no? Con una crisis económica profunda, un nivel de desempleo tan grande, con los sistemas de salud colapsados, en fin, ¿no? O sea, hay que ser, pues, escasos para pensar que este pelotero, que fue mediocre, inclusive, pudiera, pues, en algún momento conducir los destinos del país, ¿no? Primero que aprenda a conducir un poco su municipalidad, que creo que ni siquiera en el distrito volvería a salir, porque lo que ha hecho realmente es nada, su presupuesto prácticamente no está ejecutado, ¿no? Y del solar ya sabemos, pues, otro actorcillo, ¿no? En fin, otro escándalo de la semana ha sido que parecería que ha iniciado un operativo que también puede ser también venido de la mano, y algunos lo están insinuando de la mano del especulador financiero George Soros, y es que la página, los dos medios de comunicación más importantes de oposición al gobierno, críticos al gobierno, repentinamente este domingo se cayeron. La página del diario Expreso fue hackeada, fue hackeada y estuvo más de 24 horas hackeadas, trataban, como dicen, de borrar toda la información que existía, y justo en momentos en que iba a salir información importante sobre temas de corrupción vinculados al gobierno, ¿no? Y como los viene sacando permanentemente, al día siguiente inmediatamente la cuenta Twitter de otro de los medios de comunicación importantes de oposición en el país, en la posición de una crítica al gobierno, como es Willax, también fue suspendida. Y esto ocurre cuando gran cantidad de personas comienzan a denunciar tu cuenta para bloquear. Nuestra cuenta original, por la que nació la alerta empresarial, también ha sido suspendida. Esto ocurre, como decía, cuando lanza a un montón de personas a tratar de denunciar tu página, y el Twitter te cierra, te cancela la cuenta, o Facebook te cancela o te cierra la cuenta, como ocurrió con nosotros. Felizmente nosotros ya nos había pasado una vez, y teníamos páginas de respaldo, con los cuales podemos manejar aún nuestra cuenta de alerta empresarial, y por supuesto también estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en otros canales, con lo cual hemos diversificado nuestras vías de información, de tal manera que es un poco complicado que puedan bloquear todas a la vez. Estamos pues en el aire, y como siempre seguimos a través de los canales de televisión, que transmiten también nuestros programas en provincias. El hecho es pues más escandaloso de este cierre de dos, de una página web de oposición, y una cuenta Twitter también de oposición, es que la prensa que debería estar saliendo inmediatamente a denunciar este atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión en el país, se quedó muda, muda. Ningún medio de comunicación, salvo creo que es la República en algún momento, salió a denunciar este hecho tan grave, porque entiendo pues que están también en la colada, y como acaban de recibir pues algunos cuantos millones de reactivos a Perú, estarán calladitos, escondiditos, porque ya tienen pues recursos de la mamadera del Estado, indebidamente por cierto, porque antes se les pagaba con publicidad estatal, ahora le damos garantía vía del Estado, para que puedan tener sus 10 millones de soles por ahí, cada uno 30, 40 millones cada uno con créditos, a cero intereses prácticamente, que dicho ese paso no sabemos si siquiera se lo van a pagar, porque muchos de ellos están prácticamente en quiebra, mañana se declaran en quiebra, y adiós pampa mía de toda la millonada que han sacado vía reactiva a Perú, o sea que en realidad es un regalo prácticamente lo que les han hecho, y se acabó la cuarentena, salvo en algunas regiones que estaban todavía en una situación delicada, y nosotros hicimos un sondeo en alguna oportunidad, dicho de paso vamos a esta semana a realizar nuestro tercer sondeo de opinión, pero hicimos algún sondeo preguntando a las personas en redes, ¿qué ocurriría en esta eventualidad si es que levantaban la cuarentena? saldría a las calles, no saldría, iría al cine, saldría a los parques, y en realidad la gran cantidad de personas, como el 70, 80% si mal no recuerdo, contestó que mantendría las mismas reglas para evitar ser contagiados, y más allá de los mercados, que siempre ha sido así, no es porque han levantado la cuarentena, y con cuarentena igual han estado con gente, en las calles realmente vemos una cantidad de gente importante, pero todas las vemos con mascarilla, vemos un cierto cuidado en el tema de la distancia social, creo que si hay algún nivel de responsabilidad, ahora el levantamiento de cuarentena, puede ser un rebrote de los contagios, como ha ocurrido en otros países que han tenido que regresar a la cuarentena, habrá que ver ello, políticamente el presidente por supuesto si es que hay un rebrote dirá, ya ves la culpa es del ciudadano de a pie, que no ha sabido cuidarse, ya lo demostré porque abrí la cuarentena y se contagiaron, que va a ser, estoy segurísimo, la respuesta del presidente ante la eventualidad de un rebrote del virus, es casi un hecho que eso es lo que va a ocurrir. Otro tema importante de las semanas, el tema de las denuncias contra la amiga paisana y secretaria general de Palacio de Gobierno, quien en una investigación que está llevando a cabo la Comisión de Fiscalía en el Congreso, se habría detectado también con un reportaje de televisión que salió que tendría familiares que estarían trabajando para el Estado en alguna oportunidad, inclusive algún familiar, familiares cercanos, en algún caso familiar, cuando ella tenía su cargo, el ministro de transporte es un cargo, una dirección, entonces la situación se le complica mucho al extremo que Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros, ha salido a indicar que si hubiera algo, sencillamente ellos deslindarían de ese tema, o sea, la van a dejar que se hunda. No sabemos quién ha lanzado la información, a mí me huele mal cuando alguien tan cercano al presidente es denunciado, se filtra algún tipo de información, me huele a que son los mismos grupos de poder interno los que están moviéndose. Esta Secretaría General es cierto, yo creo que era una de las que más poder tenían, o tiene actualmente, el poder influencia hacia el presidente. Es más, cuando había que comunicarse con el Congreso, con grupos parlamentarios, con los congresistas, nunca lo hacía el presidente, nunca lo hacía el presidente del Consejo de Ministros, lo hacía esta secretaria. O sea, imagínense el poder, y lo hacía llamándolo solamente para comunicarse, no para negociar, temas de reuniones, temas de ese tipo, para concertar, es decir, no era sencillamente una secretaria que llamaba, decir, el presidente me ha encargado, entonces tiene un poder muy fuerte, y es también este grupo de moquehuanos. El pleito me parece que es el entorno íntimo entre los moquehuanos. Yo podría quizás decir que de repente todas estas filtraciones están saliendo de ese mismo grupo de moquehuanos por un tema de problemas de poder, de cercanía al poder entre ellos mismos, ¿no? Ahí está pues Emanuel Trujillo, en el otro lado está la secretaria, está el presidente, está el presidente del Consejo de Ministros, también moquehuanos, que según indican, pues prácticamente las respuestas que da el presidente muchas veces a diferentes temas no pasan por el presidente del Consejo de Ministros, sino que sencillamente se lo consulta a su secretario y su secretaria le dicen así son las cosas y se acabó, ni siquiera recurren al presidente del Consejo de Ministros que estaría siendo dejado de lado. Quizás por ahí también parte el tema de la filtración de querer tumbarse a la secretaria de Palacio, a la secretaria de Vizcarra, ¿no? Pero estos temas, como decía, generalmente cuando ocurren son pleitos internos entre ellos mismos. Y si el grupo de poder esté en este grupito de moquehuanos, por ahí está saliendo, creo, la información para tumbarse y bien que se haya dado, eso no significa que esté mal, bien que se haya dado porque ahora sí hay una línea de investigación muy seria y inclusive la fiscalía, el Ministerio Público, está haciendo algunas indagaciones sobre el tema. Esperemos a ver cómo concluir y si realmente hay una investigación o no vaya a ser que doña Saraya haya enviado pues a algún fiscal sencillamente para tapar cómo ocurrió con el tema Chinchero, con los otros temas que los encubrió inmediatamente. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. Gracias por ver el video.